Yo soy Viviana Rodríguez Sendón, estoy en la Subdirección de Medios de Producción Agrícola y Oficina Española de Variedades Vegetales. Esta Subdirección es la que lleva los medios de producción agrícola y, por lo tanto, somos competentes en el desarrollo de todas las funciones del Ministerio en materia de productos fertilizantes y en materia de suelos agrarios. Por eso, el hecho de meternos o de publicar este Real Decreto sobre nutrición sostenible. Entonces, en la presentación, precisamente, voy a hablar un poquito del Real Decreto, porque aunque el objetivo o el objeto de este curso o esta jornada es el cuaderno electrónico, por nuestra parte, si no basamos esto en la normativa que acaba de salir, pues queda un poco cojo. Por eso, esta va a ser la estructura de la presentación. Entonces, el Real Decreto, tampoco me quiero meter muy en profundidad, pero sí que comentar que los objetivos del Real Decreto, bueno, en el artículo donde vienen, vienen un montón de objetivos, pero se pueden resumir en estos dos. O sea, por un lado, queremos conseguir ese equilibrio entre productividad y protección al medio ambiente. ¿Y por qué? Pues porque desde el Ministerio, por lo menos desde que entre yo, lo que yo conozco, siempre se ha defendido, punto uno, la fertilización es una labor imprescindible para tener una agricultura productiva, productiva, rentable, sostenible, todo lo que queramos llamarle. Pero si no hay una fertilización, pues no, bueno, volvemos a otro tipo de agricultura, pero no como actividad económica. Pero también somos conscientes de que la fertilización es algo muy complejo, hay que tener muchas variables en mente. Además, son variables que el agricultor no puede controlar, con lo cual es algo muy complejo y que si se hace mal, además puede tener consecuencias negativas para el medio ambiente. Por eso, el interés de poner una norma para toda España, una norma con mínimos que faciliten esa fertilización racional o como queramos llamarle nutrición sostenible. ¿Por qué? Porque además se ha puesto este nombre tan rimbombante, digamos, de nutrición sostenible en los suelos agrarios, precisamente para plasmar ese enfoque global que quiere darse. O sea, la fertilización no es solo echar un abono químico NPK. Es necesario tener esa visión más generalizada de la nutrición del suelo y del cultivo. O sea, poder ligar todos esos parámetros, todo lo que hay que tener en cuenta y todo lo que hay que ver, teniendo en cuenta eso. Que yo no solo quiero, que también, o sea, si quiero mejorar la productividad de mi cultivo, pero tengo que tener en cuenta cultivos anteriores, qué tengo en mi suelo, qué problemas puede haber si no hago bien esta actividad. Entonces, el Real Decreto pretende dar una cobertura a todo esto. La estructura del Real Decreto, intentad ser clara, sé que no es fácil, pero se establecen primero unas disposiciones generales para todos y para todos lo que se use y luego se establecen capítulos con distintas o secciones, con distintas obligaciones dependiendo de lo que se use. Es decir, hay una para productos fertilizantes, otra para estiércoles, otra para residuos. Y en cada una de ellas se meten unas condiciones para cada uno de esos productos o materiales. ¿Y qué herramientas utiliza el Real Decreto o que pone sobre la mesa el Real Decreto para conseguir ese objetivo que comentamos de equilibrar, mejora del rendimiento y protección del medio ambiente? Pues esas herramientas, la primera, el cuaderno digital. ¿Por qué? El hecho de registrar en un formato, en este caso es digital, pero podía ser en papel, el hecho de registrar todas las operaciones que se hacen, permiten esa contabilización, esa contabilización de cuánto he echado, cuántas veces, a qué cultivos, al final de la campaña, qué cantidad he utilizado. Y el cuaderno, lo que se incluye en el cuaderno es lo que se ha hecho, lo que realmente se ha hecho. El plan de abonado, en cambio, es la previsión, que se calcula o que se piensa. Digo la palabra piensa porque obliga a hacer un proceso de razonado, de cuánto voy a echar. Este plan de abonado tiene que ser, además, basado en un balance de nutrientes. ¿Por qué? Pues por lo que comenté antes, para tener en cuenta todas esas variables que hay que tener en cuenta. Estas son, es decir, teniendo en primer lugar el rendimiento esperado, es decir, qué conozco, qué sé yo de mi parcela, qué posibilidad o por zona o por la zona, qué rendimiento espero de mi cultivo y, por lo tanto, qué necesidades va a tener la planta. Como son las necesidades y queremos saber las obligaciones, perdón, las obligaciones, la disponibilidad de nutrientes, se puede hacer una resta. Es decir, yo necesito tanto, pero tengo tanto. Y como tengo tanto, solo tengo que aportar esta otra cantidad. Y eso serían las necesidades que vienen en el plan de abonado. El plan de abonado, de todas formas, no se queda ahí. Es decir, yo ya tengo unas necesidades, cuántas unidades de fertilizantes de nitrógeno, de fósforo y potasio voy a tener que echar. Luego pasa al siguiente paso. ¿Qué producto voy a usar? ¿Producto o estiércol? Que, por lo tanto, qué dosis voy a emplear y en qué momento. Es decir, si lo voy a fraccionar, no lo voy a fraccionar, en cuál es el momento de máxima necesidad, lo tengo que echar antes, lo tengo que, voy a utilizar un inhibidor, no lo voy a utilizar, lo voy a aprovechar con el, voy a aplicar con medidas del riesgo. Todo eso, pues, hay que tenerlo en cuenta en el abonado, en el plan de abonado. El plan de abonado, además, debe ser elaborado por un asesor. No siempre. O sea, por un lado hay unas excepciones y, por otro lado, ese asesoramiento puede considerarse cubierto mediante aplicaciones informáticas. De todas formas, bueno, las aplicaciones siempre tienen que estar validadas por la comunidad autónoma. Y después, bueno, las otras medidas que, herramientas que tiene el cuaderno son las medidas, dependiendo del nutriente, dependiendo del material, como comenté antes. Aquí, bueno, esta es una muy rápida, simplemente para tener en cuenta que es complicado seguir el Real Decreto, o sea, hacer ese cruce entre el Real Decreto y el cuaderno. Aquí en verde he puesto dónde vienen las obligaciones del cuaderno. Vienen tanto en el artículo 4.1, donde dice que hay que registrar las operaciones, en el artículo 5 es específico del cuaderno, y después en la disposición final segunda es donde se especifican qué hay que meter. O sea, qué específicamente hay que meter cada vez que se hace una, que se fertiliza. En amarillito he puesto las disposiciones relativas a plan de abonado. Ya metiéndonos en el cuaderno en sí, en primer lugar, las operaciones de cada vez que uno fertiliza o que incluso que hace una enmienda se incluyen por recinto, por recinto o por hoja de cultivo. Entendiendo hoja de cultivo, a lo mejor varios recintos, pero que tienen el mismo cultivo. La definición clásica de hoja de cultivo, vamos. Bien, hay que meter, primero, fecha. ¿Cuándo se ha abonado? El Real Decreto permite un desfase de hasta un mes. Es decir, yo abono hoy, 15 de marzo, pues hasta el 15 de abril tengo para meter esta actividad. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque hay obligaciones, hay prohibiciones en el Real Decreto respecto a los periodos en los que se puede o no puede abonar con nitrógeno. Eso viene derivado de la directiva de nitratos, con lo cual la gente que esté en zonas vulnerables ya conoce este tipo de limitaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué periodos se han puesto? Básicamente son periodos en los que no hay cultivo. Por lo tanto, tampoco es una limitación, quiero decir, que cueste estar pendiente de ella. Sí que es verdad que al haber España muy grande, con muchos cultivos, con suelos diferentes, con climas diferentes, y por lo tanto poner la misma fecha para toda España es muy complicado. Entonces, se han puesto unos periodos que se intentó buscar ese máximo común divisor, digamos, o mínimo común múltiplo más bien. Pero siempre existe la posibilidad de que la comunidad autónoma pueda establecer periodos distintos, puesto que son los que están más al día de prácticas, cultivos y zonas agroclimáticas concretas. Bueno, el tema de superficie, evidentemente será la del recinto o la hoja de cultivo que se especifique, pero a veces no se puede fertilizar toda la parcela. ¿Por qué? Pues porque también hay limitaciones en cuanto a distancias a cursos de agua. Con lo cual, esto no se incorporará en el cuaderno como una delimitación gráfica de cultivo, o declaración gráfica de cultivo, perdón, pero sí que habrá que decir cuánta superficie de la que realmente tiene ese recinto se ha fertilizado. Después viene el tema de las buenas prácticas. Aquí el cuaderno permite decir, sí, se han aplicado buenas prácticas, no, se han aplicado buenas prácticas. En el caso de que sí se hayan aplicado buenas prácticas, se despliega un catálogo. El catálogo viene, bueno, en realidad en el catálogo vienen más que estas. Yo aquí las he intentado condensar porque si no queda muy pequeñito. Bueno, estas prácticas son las que son prácticas para mitigar las emisiones de amoníaco. Tenemos ya una carta de emplazamiento de la Unión Europea indicando que no cumplimos nuestros compromisos de reducción de emisiones de amoníaco y esto, bueno, tiene consecuencias. Consecuencias no solo a nivel Reino de España, sino consecuencias para el sector. ¿Por qué? Pues porque las emisiones de amoníaco en el 97-98% son causadas por la agricultura. La agricultura y la ganadería, por un lado gestión de estiércoles y por otro uso de urea. Es decir, si nos pasamos en ese compromiso de techo de emisión, el sector al que van a mirar es a la agricultura. No es como en otros casos que dicen, no, esto son las centrales térmicas o el transporte o… No, aquí no hay otro responsable. Por un lado, si finalmente esta carta de emplazamiento no se consigue frenar, digamos, vamos, justificar que sí que estamos haciendo bien las cosas, acabará en una sanción, una sanción económica importante que al final pagamos todos. Pero, independientemente de eso, el hecho de que tengamos… Por ahora es carta de emplazamiento. Eso puede ir a más llegando hasta procedimiento de infracción o denuncia ante el tribunal. El hecho de que estemos metidos en esto puede obligar a incluir nuevas medidas. Medidas limitantes y, ejemplo, prohibir la urea. Vamos, esa es la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, por este motivo. Entonces, por otro lado, tenemos la parte de la manera en que se contabilizan esas emisiones. Es decir, el Ministerio de Medio Ambiente tiene un sistema de inventarios con unas metodologías internacionales totalmente testadas y admitidas por todo el mundo, en la cual se dice… Voy a poner el ejemplo de la urea. Cada vez que se aplica un kilo de urea al suelo, se emiten X kilos de amoníaco. ¿Qué pasa? Que eso es más o menos… Bueno, eso es cierto, pero si luego, después de aplicar esa urea, se entierra, ya no son X kilos de amoníaco, sino que hay una reducción del 30, del 40, del 60%. Todo eso está parametrizado. ¿Qué pasa? Que el sistema español de inventarios no sabe cuánta de esa urea se entierra o cuánta se riega después de echar la urea o cuánta lleva un inhibidor. Con lo cual, no puede aplicar esos porcentajes de reducción. Es decir, a día de hoy dice, se aplica tanta urea, se emite tanto, pero no ha aplicado ningún coeficiente de reducción que, a día de hoy, sí sabemos que se están haciendo, pero no hay datos oficiales para decirlo. Por eso es importante, uno, aplicar las buenas prácticas de mitigación de amoníaco y, dos, poder contabilizarlas. Entonces, las prácticas de mitigación son tanto para la utilización de estiércoles como para la utilización de urea. Y están, bueno, están ahí listadas, pero en el catálogo vienen más, un poquito más amplias. El siguiente paso ya sería material fertilizante. ¿Qué se usa? Y ahí, otra vez, tenemos un desplegable. Un catálogo que dice, ¿qué materiales fertilizantes se pueden utilizar? Por un lado, productos fertilizantes. Productos fertilizantes es una definición artificial, digamos, que es la normativa, pero incluye fertilizantes, es decir, los abonos, ya sean orgánicos o inorgánicos, pero abonos, es decir, aplicados para tener nitrógeno, fósforo o potasio. Las enmiendas, cuya finalidad es mejorar las condiciones del suelo, ya sean orgánicas o enmiendas calizas, por ejemplo, y los bioestimulantes. Después tenemos los estiércoles, que pueden ser sólidos o líquidos. Y, además, en el catálogo vienen diferenciados por especie. Otra cosa, además, que no, vamos, que aplica a todo este grupo, o sea, al grupo material fertilizante que decía este catálogo, es que dependiendo del producto que se coja, es decir, si yo cojo un abono inorgánico mineral, me va a obligar, o bueno, o se me va a abrir la posibilidad de introducir los nutrientes. Es decir, dependiendo del producto o del material que yo seleccione, me va a pedir una serie de datos. Nitrógeno total, nitrógeno orgánico, nitrógeno eureico, nitrógeno amoníacal, fósforo soluble en agua, fósforo soluble en citato amónico. Por ejemplo, se pedirán unas cosas u otras, dependiendo del material fertilizante que se pinche, y se incorporarán unas u otras dependiendo del producto. Es decir, si yo pongo fertilizante mineral y tengo urea, voy a poner solo nitrógeno eureico, pero sí, a pesar de que me ponga el agujerito para poner fósforo. Si estoy echando urea, no voy a echar fósforo. O sea, en el tema de los productos fertilizantes no es problema saber que hay que poner, porque es lo que viene en la etiqueta, y en el tema de estiércoles o residuos será el papelito o la información que nos dé el suministrador, porque están también obligados a dar unos mínimos de contenidos en nutrientes. ¿Y por qué? Pues porque si estamos hablando de que es fundamental hacer ese plan de abonado y saber qué he hecho y qué tengo y qué tengo que echar, tengo que saber qué cantidad me está aportando. Es decir, si yo sé que mi plan de abonado me dice, tienes que echar 100 unidades fertilizantes de nitrógeno, y digo, pues es que voy a echar un purín. Si no sé cuánto nitrógeno tiene ese purín, no voy a poder cuadrar con mi plan de abonado. Ahora, ¿cómo se sabe cuánto nitrógeno tiene un purín? Pues, bueno, hay la posibilidad de la analítica, que evidentemente se permite, pero no va a ser la habitual. Existen estos programas informáticos o, bueno, supongo que todo el mundo está aquí ya, bueno, todo el mundo. Hay, digamos, ¿cómo se llaman? Bueno, por ejemplo, el COGAN, hay herramientas informáticas y tablas que ya dicen, pues, si es un purín de cerdo de tales características de este ciclo, de no sé qué, no sé cuánto, pues tiene, por norma general, tanto de nitrógeno. Eso es lo que se usa. Y también existe la posibilidad de utilizar, por ejemplo, en el caso de los purines, los conductímetros que van en cisternas. Bueno, y en el caso de los residuos, se especifica, ay, perdón, y otra pregunta que nos han hecho ya en ocasiones es qué pasa con los estiércoles tratados en granja. Es decir, esa separación sólido-líquida o otra serie de tratamientos que se pueden hacer, ¿dónde se incluirían? Bueno, si el tratamiento es tal, que me convierte el producto en un producto fertilizante, es decir, yo compuesto el estiércol y luego tengo mi compost de estiércol con su etiquetita y demás, es una enmienda y lleva por la otra vía de producto fertilizante, pero si simplemente es un tratamiento que se le da, bueno, pues se le da para mejorar su aplicabilidad, digamos, se incluiría aquí en estiércoles, ¿no? Vale, y en el caso de los residuos, el Real Decreto especifica muy claramente qué productos son. En el cuaderno, en el catálogo, en realidad, aquí los he condensado lo mismo que antes, para que me escupieran en la presentación, pero eso harían, por un lado, el alperujo desecado, el compost de alperujo, los lodos depuradora y los lodos calizos, como enmienda caliza, y esto que pone aquí CMC es una llamada, digamos, al reglamento de fertilizantes europeo en el que establece que, por ejemplo, las categorías de componentes de un producto fertilizante pueden ser los subproductos de la industria alimentaria, es decir, las vinazas, las melazas, todo esto estaría aquí, los compost, los digestatos, todo esto estaría aquí metido, establece una serie de requisitos, pero bueno. Vale, ¿qué más hay que decir del material fertilizante? En el caso de que sean estiércoles o residuos, es obligatorio también incluir quién es el suministrador y su NIF, la materia orgánica y los macronutrientes, esto ya lo especifique antes, estos dos son obligatorios, bueno, materia orgánica, evidentemente, en productos de origen orgánico, y depende del producto en sí, no voy a declarar el potasio si estoy utilizando una orea, por ejemplo, ¿no? Los metales pesados son obligatorios en el caso de residuos, hay que incorporarlo, y los macronutrientes es voluntario. En el caso de la información sobre la aplicación, el nombre del producto, bueno, el nombre del producto solo en el caso de las enmiendas caliza, si se utilizan inhibidores y los bioestimulantes. En el caso, luego hay que poner la dosis, eso sí que es importante, cuando se ha utilizado por hectárea. ¿Qué se refiere a tipo de fertilización? Pues abonado de fondo, sementera o enmienda. Método de aplicación, también es un desplegable que sale, pues esparcido en general, con enterrado, localizado, enterrado, fertilización, etcétera. Y plan de abonado. El plan de abonado es un sí o no. Es decir, ¿se ha hecho un plan de abonado? Sí. Si se ha hecho un plan de abonado, se solicitan una serie de datos para confirmar que es lo que se ha visto. Por un lado, fundamental, las necesidades en nitrógeno, fosforo y potasio, qué rendimiento esperado se ha calculado para llegar a esas unidades fertilizantes y cuál ha sido el cultivo precedente. Lo que he dicho, esto son cuatro pinceladas mínimas de lo que tiene que tener el plan de abonado, que lo tendrá que tener el agricultor aparte. Y es en el caso de que haya usado una herramienta informática, podrá incluirse aquí, pero no es sobrieto. El número de albarán también es o de factura del producto fertilizante o del lodo o lo que sea que se haya utilizado. En el caso de utilizar un residuo, hay que incluir la autorización de la operación de valorización. En el caso de que se aplique el lodo, aparte de esta, el número de autorización, hay que tener ese documento que además es donde vienen los nutrientes que hay que meter en la otra casilla que hemos visto antes. Y en el caso de que sea una empresa de servicios o sea, la aplicación, habría que meter el número del código del REGFEP, que es un registro que se creará a partir de 2026. Por lo tanto, ahora mismo, pues no habría que meter... Uy, perdón. No habría que meter... Ahí que me he confundido de sitio. Lo mismo pasa con el asesoramiento. Cuando es obligatorio el asesoramiento, habrá que meter el número del asesor. Lo mismo a partir de 2026. En el caso de que no sea obligado... O sea, esa explotación no necesite un asesor, evidentemente no lo tiene que cubrir. Y si ha utilizado una herramienta informática, tampoco tendría que meterlo. Bien. Y para finalizar, un calendario. Primero, el Real Decreto ya está en vigor. Entró en vigor el 1 de enero del 23, pero no surte efectos hasta el 1 de enero del 24. Es decir, está en vigor, pero las obligaciones que contiene, la mayor parte, no entrarán en aplicación hasta el 1 de enero del año que viene. ¿Por qué digo la mayor parte? Porque siempre tiene la excepción. La excepción es el cuaderno electrónico que está ligado a las obligaciones del Real Decreto Civil. Que, bueno, por lo que nos han comentado ya ayer, se habló mucho quién está obligado a cubrir este cuaderno electrónico y cuándo. Entonces, bueno, estas son, en el caso de fertilizantes, pues son las mismas fechas y las mismas excepciones. El 1 de septiembre del 24, a partir de ese momento, es cuando es obligatorio tener un plan de aburrado para la generalidad de las explotaciones. ¿Quiénes están exceptuados? Las explotaciones con 10 hectáreas o menos en secano o las explotaciones con menos de 10, con 10 hectáreas o menos en pastos o cultivos ferrajeros para autoconsumo. Es decir, que sean explotaciones mixtas. La obligación de tener un asesor entra en vigor en la misma fecha para zonas vulnerables, pero para el resto de explotaciones al año siguiente, el 1 de septiembre del 25. Un tema que no... que comenté bastante de pasada, el tema del riego. Como, bueno, luego mi compañera comentará de las condiciones concretas del riego. Pero el agua en el Real Decreto de Nutrición Sostenible también está contemplada. en dos vertientes. Una, el agua puede llevar nutrientes. O sea, no el abono que se le echa al agua para fertilizar. No, el agua sola, el agua según sale del pozo, ya tiene nutrientes, sobre todo en zonas vulnerables. En zonas vulnerables donde por lo menos tiene 50 partes por millón de nitratos. Y esa agua, perdón, ese contenido de nutrientes tiene que tenerse en cuenta a la hora de hacer el plan de abonado. Entonces, eso ya es una manera de tener en cuenta el riego. Y por otro lado, también el tema del momento en que se aplica, puesto que una de las principales medidas en la reducción de la lexiviación de nitratos al agua es esa gestión conjunta entre la fertilización y el riego. Es decir, podemos echar la misma cantidad de nitrógeno, pero si regamos mejor vamos a lexiviar menos. Bueno, también se puede reducir, etcétera. Pero eso está comprobado. Una cosita, Viviana, son las 12.46, deberíamos dar paso a la siguiente presentación.